¿Quieres tomar algo? Un té, por favor. Sin azúcar. Toma. ¿Y qué más contáis? Estoy trabajando con Gasmuri. ¿Con el novelista Gasmuri? Sí. Lo ayudo a organizarse un poco y le estoy transcribiendo la última novela. ¿Cómo se llama la novela? ¿Lo estamos viendo? Él tiene algunas ideas, yo tengo otras. Es sobre un tipo que un día se entera por la radio que su ex se murió. Qué buena noticia. ¿Que se muera tu ex? No, que estás trabajando con Gasmuri. Ah, sí. Es un buen escritor. ¿Y más para hacer la novela se puede contar? Es una pareja. Yo cuando era joven, me quedaba en una plantita. ¿Un bonsai? Claro. Un bonsai que se inmoduliza a su amor. Después del bonsai se seca. Ellos se separan. Él se casa, tiene hijos. Pero nunca lo olvida. Hasta que un día escucha por la radio que ella se murió. Toma, no sé si te quedo acá la última vez. Gracias. ¿Te puedo leer el pedazo de un manual que estoy traduciendo? ¿Y qué es el manual? Es de un ventilador mecánico, pero da lo mismo el contenido. Mira, fíjate en las palabras. Se podría hacer una canción con esto. Mira. At a fixed rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary depending on where the oxygen is introduced, the pressure settings. ¿Aló? ¿Aló, Julio? Gloria Caponi. ¿Estás ahí durmiendo? No, para nada. Mira. ¿Sabes que hay una secretaria de detrás del planeta que me pobra menos que tú? Es que lo siento. Es muy patúo. Cállate a la María, por favor. Oiga, pero... Bueno, eso es lo que te quería contar. Gracias por el interés de todas maneras. De nada. Buen día.